Los latidos de mi corazón van a mil por hora, por poco, recordando viejos tiempos También estaba el juego famosísimo de Tetris Tetris se volvió tan famoso que empezaron a sacar una versión para computadoras en aquel tiempo Hoy quiero llevarte por un viaje en el tiempo, a los años 90 cuando esta consola era muy famosa ¿Cómo olvidar el juego de los carritos? Yo creo que de mi parte era uno de mis favoritos En este juego tratabas de esquivar los carritos y tratar de no chocar con ellos Si tenías uno de estos, realmente tu infancia fue feliz También estaba el juego famoso de la víbora En los años 90 salió el Game Boy Y prácticamente esta era una réplica Aunque traía muchos juegos, realmente seguía siendo Tetris También estaba el juego famosísimo de Tetris Esta consola era muy económica y venía en distintos colores Venía en celeste, negro, amarillo y también en verde como este Los fabricantes sacaban sus propios colores y eran todos distintos Bueno, vamos a jugar y a ver si nos acordamos El jueguito de carritos Este es el de tres carriles Por poco Regreso a donde estaba mejor Es que lo curioso de esto es que va aumentando de velocidad también Estaba bien Por poco Oigan, aunque no me crean En serio Los latidos de mi corazón van a mil por hora Por poco Recordando viejos tiempos Siempre fui un pro en esto Exactamente en esta de carritos Disculpen Con permiso Abran paso a un anciano Ya está aumentando la velocidad ¿Ven que si soy un pro? Esta máquina no puede conmigo Me cayó el botón Ahí está mi récord desde 10,400 Bueno amigos y esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video No olviden compartirlo con todos sus amigos Y si es la primera vez que andan por este canal Suscríbanse Hasta la próxima Si tuviste uno de estos Si tuviste uno de estos Realmente tuviste Tetris se volvió tan famoso Esta consola la verdad es Bueno, vamos a jugar Ya, ya, ya